hola hola bla bla blasters bienvenidos a un nuevo programa de mi canal se llama chismecito para llevar donde vamos a estar platicando de muchos chismes del mundo del espectáculo y por supuesto de drag race así que vamos a empezar hace unos días yo aquí en mi canal les platiqué y les compartí un vídeo donde les platicaba pues toda esta situación que ocurrió entre trinity the talk y faramone que se pelearon después de unas declaraciones que trinity hizo en el podcast sibling rivalry que originalmente conducen monet exchange y bob the drag queen y pues resulta que no solamente fue contra la única reina que trinity despotricó no solamente se fue en contra de faramone sino que también se armó un pleitazo de proporciones épicas en contra de jade jolly qué pasa aquí la información está muy confusa muy rebuscada y hay muchas versiones al respecto pero en concreto trinity dijo que una de las reinas que no soportaba era jade jolly y la acusó de haber hecho comentarios en contra de una persona con sobrepeso y también de haberle escupido no se sabe si esa persona fue un fanático también se dice que es la hija drag de trinity the talk ha sido todo un relajo porque existen miles de versiones al respecto incluso se menciona que hay un vídeo que nadie encuentra es un relajo todo lo ocurrido sin embargo aquí es importante señalar algo no es la primera vez que acusan a trinity the talk de comportamientos transfóbicos y homofóbicos además de elitistas ya van muchas personas que se quejan de las actitudes de trinity the talk entonces bueno pues vamos a ver qué pasa con toda esta historia si se aclara más información qué es lo que va a ocurrir al respecto porque pues el jisme ahorita está en su máximo punto y seguramente van a seguir saliendo más cosas a la luz porque trinity dijo que va a estar de regreso en el podcast y va a seguir revelando información así que no sabemos qué es lo que nos depare y otra de las cosas que voy a platicar con ustedes es algo que compartimos el día de ayer en mi canal donde les presenté un vídeo donde el de beltrán el productor de drag race méxico temporada 1 y temporada 2 pues platicó con nosotros de muchísimas cosas sin embargo quiero hacer énfasis en dos puntos en particular de los que se hablaron ahí en el programa la primera es la importancia de ver el programa a través de la aplicación de wow presents plus si vemos el programa a través de wow presents plus que es la plataforma oficial de distribución de drag race méxico estamos ayudando a que el programa sea pues renovado para más temporadas que los números impacten porque porque wow presents plus world of wonder fueron quienes pusieron la inversión así que los invito a que se suscriban a wow presents plus cuesta menos de 100 pesos al mes o sea por lo que les cuesta comprarse un café y un pan dulce o un combo del cine es algo sumamente redituable van a ver no solamente drag race méxico sino todas las adaptaciones internacionales incluidas las de eeuu de drag race y así estamos ayudando a que la plataforma invierta en futuras temporadas así como helder beltrán nos comentó en el vídeo eso es algo de suma importancia y bueno obviamente no consumir piratería eso es algo súper importante si queremos tener más temporadas porque de nada sirve que halaguemos esta segunda temporada que digamos en redes sociales que nos encanta si los números no se reflejan a los inversionistas a los accionistas tiene que hacer sentido que la gente esté consumiendo el producto a través de la plataforma oficial que en este caso es wow presents plus y si ustedes tienen un dispositivo roku y viven en méxico del pase mensual les cuesta solamente 39 pesos o la suscripción anual 264 pesos es una inversión que la verdad vale muchísimo la pena porque van a tener todo un año de drag race entonces eso es una de las cosas que yo les quería comentar y la otra situación que también tenemos que hacer énfasis en lo que helder beltrán nos dijo es el tema pues del continuamiento del show para siguientes temporadas nos reveló mucha información importante nos dijo que drag race méxico no tiene ninguna limitante para reinas que han salido de otros reality shows puedan aplicar y puedan ser parte de drag race méxico para ellos no existe esa limitante así que muchos se cuestionaban que por qué venían reinas de la más draga que por qué venían de otros reality shows bueno pues porque está permitido ya nos los confirmó el productor de drag race méxico y bueno amigos otra de las cosas que voy a platicar con ustedes es en referencia a uno de los vídeos que saqué en mi canal esta semana que fue a petición de ustedes yo hice una encuesta en twitter y ustedes dijeron que querían la segunda parte de los escándalos de la más draga como yo he dicho en múltiples ocasiones y lo aclaro porque recibo esta pregunta 20 mil veces cada semana yo el reality show de la más draga no es un reality show que yo vea que yo consuma y que yo siga sin embargo a petición de ustedes se realizó la investigación periodística de la segunda parte de los escándalos de dicho reality show más quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de ninguna de las reinas que han participado en ese show y que han salido hacia otras plataformas o que solamente han participado en la más draga porque porque aquí el talento es lo más importante y que tengan plataformas para distribución en mi canal si ustedes ven el vídeo fue solamente de corte informativo y no se dio mi opinión así que no es que se está atacando a un proyecto no es que porque no me guste no es porque no lo vea simplemente se cumplió con dar la información periodística relacionada con el título del vídeo que eran los escándalos de la producción de la más draga y bueno en otras noticias del mundo del espectáculo ya faltan menos de 19 días para el estreno de la nueva temporada de betty la fea llamada betty la fea la historia continúa a través de amazon prime y les aseguro que durante los próximos días es más la próxima semana va a empezar a salir de más información vamos a conocer más de los personajes nuevos esa es información que hasta el momento miren es lo único que les puedo decir se van a sorprender porque los personajes que hemos incluso yo en mi reseña que rumorábamos que podía ser tal pero que podía ser otra persona pues resulta que todavía estamos muy lejos no le hemos atinado muy bien a la realidad de lo que está ocurriendo en yo soy betty la fea lo que sí les puedo confirmar es que la cantante yolanda rayo no es la que va a volver a interpretar el tema musical de se dice de mí sin embargo pues toda esta información se va a dar a conocer próximamente a través de obviamente los canales de comunicación de prime video ya saben que ahí nos tienen con el chisme de hecho el día de hoy se estrenó este otro clip que estamos viendo aquí acompañando este vídeo y bueno pues cada día más información de betty la fea ustedes la piensan ver déjenme saber su opinión en los comentarios y ya para acabar nuestra primera ronda de chismes tenemos noticias de la primera eliminada de la primera temporada de draft race méxico miss vallarta que estrenó su nuevo sencillo su vídeo sencillo musical así que corran a sus redes sociales para apoyar y darle cariño a esta producción que miss vallarta hizo porque la verdad es que si hay algo que ha hecho miss vallarta desde que salió de su temporada es trabajar 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 y la vimos ahorita en el prime que estuvo teniendo muchísimas presentaciones en guadalajara y su carrera va en ascenso así que yo los invito a que la sigan se suscriban a sus redes sociales y estén al pendientes porque miss vallarta nos va a estar dando muchas sorpresas yo soy el señor bla 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 y los espero el día del mañana en más del chismecito para llevar bla bla blaster te gustó el vídeo que acabas de ver te invito a que veas estas otras opciones de vídeos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal lo comentes lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok x y más como arroba señor bla bla tv y